Yes Vamos a hacer esta... Quítale un poquito de niebla Gracias a San Francisco Eliminar el éxito ¡Gracias! 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 Aquí viene mi parte menos favorita ¿Eh? Aquí viene mi parte menos favorita ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me voy a quedar aquí ¿Mi cuenta cuál? No sé, es mucho Como un... 8.75 Ah, no, pero no se paga en automático ¡Oh, te lo... Ajá